Gracias Gerardo, 6-3 para Argentina, 6-1 y 5-2 para Venezuela que va a sacar para poner las cosas 2Z1 Maurice Rúa sobre Patricio Arnold La voz que usted está escuchando en los comentarios es de Martín Jaite 15-0 Sigue firme Maurice Rúa en su game de saques, sigue con decisión está metiendo gran porcentaje de primeros saques La sobró Pique, me parece que tendría que haber corrido un poco más rápido parar y pegarle y no ir medio cancinamente pegándole a la corrida Yo pensé que creía que la pelota le iba a picar más Ajá, sí Que iba a llegar más cómodo 30-0 Qué buena devolución, lindo cachetazo le tira Cortito Cortito 30-15 Como debe ser, sobre todo en cancha rápida que uno no tiene mucho tiempo para hacer el swing Dos set points tiene, es el octavo ace, si no me equivoco Sí 5-2, 40-15 para Venezuela Fue malo Ya tuvo tres en el game anterior Tres set points Rúa Fue mala la golea 40-30 ¿Sabés que perder muchos set points que traen un problemita en la cabeza? Que gane este Rúa, porque si no va a empezar a preocuparse Me parece, aunque la diferencia es muy grande en el game Empieza a pesar Empieza a pesar Sacó bien Sacó bien, lo resolvió con el servicio Dos set a uno para Venezuela 6-3 para Argentina, el primer set 6-1, 6-2 Segundo y tercero respectivamente para Venezuela Va a sacar Patricio Arnold, cuarto set Yo creo que tienen que cambiar bastante las cosas para que pueda revertir esa situación Pique Arnold Morís Rúa, después del primer set Se empezó a afianzar Se empezó a sentar en su juego Empezó a dominar A ser el dominado absoluto del partido La diferencia es abultada Está la cosa muy difícil para la Argentina Toma la 15-0 No hay que olvidarse tampoco que Es el primer partido oficial De Pique Arnold Defendiendo La camiseta de la Argentina En la Copa Davis ¿Cómo le cuesta sacarse esa pelota de ahí con Slice? 15 iguales Le cuesta ese Slice cuando le viene muy al fondo Ahí, esa pelota Pareciera como que se le metiese la pelota adentro del cuerpo 15-30 Creo que tiene la rajita muy abierta Cara de preocupación en el Banco Argentino 2-7-1 Primer game del cuarto set 15-30 Lo salvó Pero alguien gritó Y se queja Rivera Y tiene razón 30 iguales Está muy molesta la gente Y qué bien que lo salvó Era una situación comprometida No había sacado un globo defensivo muy bueno Maurice Ruá Lo sorprendió Tirando esa derecha paralela Ese passing paralelo En un momento muy comprometido Ahí está Patricio Arnold Y tiene 40-30 Iguales No está jugando con el marcador Piki Se apura Cuando tiene una posibilidad De 40-30 Cuando hace mucho tiempo Porque no va por delante el marcador Se apura En tirar ese webinar Estaba muy atrás Estaba atrás de la línea de base Buen salve Ventaja de Argentina Juego de Argentina Uno a cero Cuarto set A ver si Piki Arnold Puede volver al nivel Con que largó este partido Jugando suelto Con mucho sentido De lo que tenía que hacer en la cancha Él sabía lo que tenía que hacer El desorientado era Ruá Después del segundo set No bien empezó el segundo set Ruá cambió todo Y el que quedó desorientado fue Arnold Y es la primera vez que Piki Arnold Pasa por delante el marcador Después de ganar el primer set Terminado el primer set Todo el tiempo fue arriba En el marcador Maurice Ruá Ahora el que va a tener Un poco más de presión El que va a sacar Con un poco más de intranquilidad Va a ser el venezolano Que siempre sacó Teniendo ventaja 2-1 para Venezuela 1-0 para Argentina Este es el punto decisivo Javier Frana Le dio la victoria El cuarto punto A Nicolás Pereira Por 6-4-7-5 1-6-4 6-6-4 En un partido sumamente emotivo En donde Frana ganaba 2-1 4-1 2-0 2-1 Y 4-1 Y se le vino el agua Y cuando parecía que se escapaba